El tiempo pasó corriendo, te lo juro no te miento Este es un amor sincero, y no es de esos pasajeros Entraste hondo en mi vida, en el momento perfecto Pues solo conmigo sentiste el amor, más claro y verdadero Para que siempre por siempre recuerdes, que tu alma reconoció a la mía La chispa del amor que sentiste, en mi cama y en mi piel que ardía No me vas a olvidar, no me vas a olvidar, nunca jamás No me vas a olvidar, no, no me vas a olvidar, nunca jamás Nunca jamás Y aunque trates de olvidarme, eso nunca lograrás Y aunque trates de olvidarme, en tu pensamiento estoy Cada día un poco más Esto es un éxito Freddy